El icono rojo Indica el lugar exacto Donde se produciría la detonación A continuación ajustaremos los detalles de nuestro simulacro Una vez que todo está correcto Hacemos zoom out Porque al momento de detonar El mapa se ajusta automáticamente al área total devastada Estando todo listo calculamos las áreas afectadas Con el botón detonar Comencemos a describir las consecuencias en cada área Comenzando desde el centro y terminando en el área más externa El área de radiación en color verde Es de 30.9 kilómetros cuadrados La dosis de radiación ionizante sería de 500 red Probablemente fatal En aproximadamente un mes El 15% de los sobrevivientes Eventualmente morirá de cáncer Como resultado de la exposición Eso si estuvieran dentro de un búnker Capaz de soportar la bola de fuego La siguiente área en color naranja Corresponde a la bola de fuego Que tendría un tamaño de 67.1 kilómetros cuadrados Cualquier cosa dentro de la bola de fuego Se vaporiza efectivamente El siguiente círculo en color rojo Corresponde a los daños fuertes por la explosión Con un área de 249 kilómetros cuadrados A una sobrepresión de 20 PSI Los edificios de hormigón de construcción pesada Se dañan gravemente o se demuelen Las muertes se acercan al 100% A menudo se utiliza como punto de referencia Para daños graves en las ciudades En color gris oscuro Tenemos el daño por explosión moderado Con un tamaño de 1350 kilómetros cuadrados Con una sobrepresión de 5 PSI La mayoría de los edificios residenciales se derrumban Las lesiones son universales Y las muertes están muy extendidas Las posibilidades de que un incendio comience Por daños comerciales y residenciales son altas Y los edificios dañados Tienen un alto riesgo de propagar el fuego En color gris claro Está el daño por explosión ligera Con un tamaño de 9720 kilómetros cuadrados Con una sobrepresión de alrededor de un PSI Se puede esperar que las ventanas de vidrio se rompan Esto puede causar muchas lesiones en una población circundante Que se acerca a una ventana después De ver el destello de una explosión nuclear Finalmente, en color amarillo Tenemos el área de radiación térmica Con un tamaño de 11300 kilómetros cuadrados Las personas que estén al aire libre Sufrirán quemaduras de tercer grado Las quemaduras de tercer grado Se extienden por las capas de la piel Y, a menudo, son indoloras Porque destruyen los nervios del dolor Pueden causar cicatrices graves o discapacidad Y pueden requerir amputación Eso es todo por hoy Si deseas que dedique un video así a alguna ciudad en específico Escríbelo en los comentarios Y suscríbete para que estés al pendiente Además pronto subiré un video Donde averiguaremos Cuáles son los lugares más seguros de México En caso de guerra nuclear